España y El Salvador, ricos en arte y cultura, guardan dentro de sus entrañas una riqueza inigualable que invitan a descubrirla y a exponerla al mundo. Y este próximo jueves 1 de septiembre le queremos invitar a la inauguración de la exposición pictórica Mar y Sol de los artistas Ángeles Martín y Gerber Orellana, la cual se llevará a cabo en la casona dentro del Centro Comercial Galerías. El pincel y los colores se llevan muy bien y más cuando son utilizados por María Ángeles Martín, una pintora española originaria de Cantabria, España. Llegó a El Salvador en el año 2006 y en el año 2007 realizó su primera exposición en el país. Ángeles nos muestra un arte de óleo sobre lienzo. Ella pinta diversos temas, pero el paisajismo es el que más podemos observar cuando disfrutamos de su arte. Durante la exposición, el trabajo de Ángeles Martín nos sorprende con un homenaje marino, dedicado a las olas del mar y sus paisajes inolvidables, recreando las escenas de su tierra natal y del paisaje local salvadoreño. Esta exposición es entre dos compañeros, lo que es unos pocos cuadros míos, pocos, y bastantes de él. Él es más, es de figura, hace paisaje, es un gran trabajador, muy buen pintor. Y él pondrá de las suyas, pero sí, las mías pertenecen todas al género marina, porque sí, es algo que me mueve mucho, el recordar el sonido de las olas. También, sí, soy paisajista y me estoy muy cómoda en él, pero en esta ocasión van a ser todo marinas, lo que es olas, porque pretendo que la gente escuche, escuche el mar, el sonido del viento, se transporte a una playa, los grandes, amigos, no amigos, críticos, lo que sea, que vean un poquito la plástica, lo que es la cultura de la pintura. Hay de muchos tipos, sí, pero yo les invito exclusivamente a que vean esta, la nuestra, la mía, a que vean el mar, y que se pasen un rato agradable viéndolo todo. Su compañero de galería es Gerber Orellana, un pintor salvadoreño originario de Zacatecoluca, Departamento de La Paz. Él es un talentoso pintor que inició su amor por las artes a la edad de los 13 años. Sus trabajos se basan en diversas técnicas y temáticas, especialmente el abstracto, costumbrismo, figurativo y muralismo. Ha expuesto en diferentes colectivos dentro y fuera del país. Ha colaborado con Icarus Gallery Program. Con el proyecto El Salvador es de Todos y la Casa de la Cultura en Nueva York. Durante la galería podremos observar obras de Gerber Orellana con un estilo abstracto. Nosotros lo que buscamos con la apertura de la galería es que el arte pueda llegar a los pueblos, al municipio, en este caso, al municipio del Rosario de La Paz, y que poco a poco se pueda ir creando una cultura de paz a través de la difusión del arte. Eso es nuestro propósito principal y esperamos en el futuro poder trabajar de la mano con la alcaldía municipal, con la Casa de la Cultura, con todo. Pero es un proyecto ambicioso, muy bonito y esperamos que se logre. El arte de dos países podrá observarlos este próximo jueves 1 de septiembre en el Centro Comercial Galerías, donde podrá conocer a estos dos emblemáticos pintores y apreciar su hermoso trabajo. Esperamos que pueda acompañarlos. Para este es El Salvador, Brenda Granados.